para un derecho de réplica. Yo pienso que buena parte de lo que sucede hoy en Colombia se podría resumir en esa frase que acaba de decir Mejía, el senador, diciendo que es obro. Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina cantada por los jóvenes, de los prisioneros, que dice el baile de los que sobran. Pues precisamente lo que estamos viendo es el baile de los que sobran. Millones y millones de personas que fueron considerados por quienes han dirigido este país durante siglos sobrantes, desechables. Personas que merecen, según estos que han dirigido el poder en Colombia, ser muertos, ser desaparecidos, ser torturados, ser macartizados, ser considerados una parte no nacional, no parte de la nación. Ustedes han considerado que las mayorías de Colombia no pertenecen a Colombia. Los han excluido. Los han excluido del poder político, de las decisiones, del poder económico. Colombia es hoy el cuarto país más desigual de la tierra. El 60% de su población económicamente activa está en la informalidad, es decir, no hace parte de la economía. Y políticamente la mitad de la población ya ni vota. Y de los que votan ya la mayoría no vota por ustedes. Yo estoy aquí por una sola razón, que no busqué. Yo no fabriqué esa ley. No estaba ni siquiera en el Congreso de la República. Una norma que hace que este ciudadano que sacó 8 millones de votos por haber estado en el segundo lugar en las elecciones presidenciales, si es que fui el segundo, porque yo lo dudo. Es más, anuncio un debate, señor presidente, porque tengo ya en mi poder la información suficiente para decir que hubo fraude en las elecciones llamadas del plebiscito por la paz en Colombia. Lo dejaremos para el debate. Pero lo cierto hoy es que aquí estoy en función de ese electorado. ¿Usted considera que ese electorado sobra? ¿Usted considera que ese electorado no hace parte de la nación? ¿Usted considera entonces que es loable y que debe seguir un régimen que excluye por lo menos a la mitad de la población colombiana? ¿Usted cree que así se construye la paz, la convivencia? ¿Usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted? Y ese piensa lo pondría entre comillas. ¿Usted cree que solo se tiene que uniformar la sociedad colombiana y encuadrarla incluso de manera militar para decir que aquellos encuadrados son la sociedad de bien y que los demás no lo somos? Yo no pienso como usted, ni ocho millones de habitantes que votaron por mí piensan como usted. Piensan de manera muy diferente. Y eso hace que tengan razón en querer ser incluidos en las decisiones de Colombia. Los que excluyen han provocado que millones de personas salgan a las calles, a las carreteras, a tratar de decirle a este Congreso de la República y al gobierno que nos preside que el neoliberalismo llegó a su final, que no es sostenible. Neoliberalismo no es igual que capitalismo, que hay unas leyes que están conculcando derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas y no garantizan esos derechos y que llegó la hora de reformas democráticas. La respuesta del gobierno y de su partido de gobierno es entonces no los escuchamos, entonces nos tapamos las orejas, entonces hacemos como el avestruz, entonces les decimos que sobran y no solamente les decimos que sobran, sino que les mandamos las armas del Estado para contenerlos. ¿Saldrá de ahí la paz? ¿Saldrá de ahí de esa manera de entender las cosas un mejor país? Yo creo que no. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tendremos la mano, los escucharemos. Si dan quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia porque ustedes son parte de Colombia y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra. Lo necesitamos aquí. Lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces si le sugerimos algo, deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran porque esa manera de pensar es la que en dos siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y a una guerra perpetua. Durante dos siglos aquí hemos escuchado la misma frase. Minuto, senador Petro, termina. Centralistas contra federalistas, republicanos contra monárquicos, liberales contra conservadores, librecambistas contra proteccionistas, gaitanistas contra los no gaitanistas. Al final toda la historia no ha sido sino repetir en Colombia desde el poder la frase ustedes, los demás, los que no son como nosotros, sobran. Esa es la historia de la violencia. Esa es la concepción de la violencia. Si queremos superar esa violencia, tenemos que decir aquí que nadie sobra, que todos somos importantes y que al final, a pesar de las diferencias, la construcción de un camino nacional pasa necesariamente por entendernos. Ahora sí, permítanos seguir el baile de los que sobran en las calles de Colombia porque en esas calles está construyéndose la verdadera democracia, el nuevo país, los... ... ... ... ...